Radio Natividad 101.7 FM presenta curso bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. Bienvenido de nuevo a esta sesión del curso de San Pablo. Estamos ya en la última etapa de este curso y estamos tratando algunos temas de connotación teológica. Ustedes habrán escuchado algunos argumentos que ya ha expuesto Monseñor Mario desde un punto de vista teológico, tratar a Pablo con algunos temas que enriquecen bastante su pensamiento y sobre todo sus enseñanzas. Quiero saludarlos a todos, recordarles las cuentas por las cuales nosotros nos estamos comunicando, el trabajo importante que se tiene con los grupos de WhatsApp Areópago que han sido un intercambio de información y sobre todo de experiencia de oración, de espiritualidad, también de reflexión que cada uno va haciendo y que de manera especial enriquece los contenidos que se exponen allí. Quiero agradecerles porque se tienen temas bien interesantes y los desarrollan desde una perspectiva muy interesante y muy rica. Esto yo creo que debe alegrar muchísimo a la diócesis de San Cristóbal y a quienes siguen este curso, porque vemos que hay muchos con riquezas espirituales, con riquezas doctrinales, con capacidad de investigación, con un interés muy profundo por las cosas de Dios y sobre todo desde el punto de vista de estudio que fortalece muchísimo la vida del corazón y de la aplicación en el ambiente que vivimos. Por eso, felicitaciones al laicado, a los sacerdotes que hacen el curso, a todos los que de una u otra forma participan de este curso y están profundizando con experiencias muy concretas desde intercambios de lo que reflexionan y con una capacidad de escribir bien interesante. Creo que esta diócesis es bendecida, muy muy bendecida por este curso, sobre todo porque se conocen aspectos que eran necesarios descubrir, que eran necesarios también reafirmar y necesarios de poder hacer publicidad también. que tenemos un laicado muy bueno y también con una experiencia muy rica y también un grupo de sacerdotes que están profundizando también en esta experiencia seminaristas y jóvenes que hacen este seguimiento con el curso. Por eso, felicitaciones y sigan, sigan haciendo esta experiencia interesante. Hoy nos encomendamos a San Pablo con un tema bien importante, bien bonito, que creo que puede enriquecernos muchísimo, como lo es la Cristología en San Pablo. Ciertamente, toda, toda, toda la Sagrada Escritura apunta a un conocimiento profundo de Jesucristo. El mismo Dios Padre hace todo un movimiento desde el Antiguo Testamento para poder abrir las páginas de lo que sería el Nuevo Testamento preparado desde la experiencia de Dios. Dios Padre hace ese acercamiento, conocimiento de Cristo, incluso cuando Él toma la iniciativa de acercarse a su pueblo con la tienda del encuentro, luego con el desvelo de su rostro con Moisés y luego Moisés pues se tapa el rostro él mismo porque no puede ver a Dios de acuerdo a los mandatos de la ley. Pero en el fondo es un acercamiento de Dios que instala esa tienda que va a representar luego un punto de encuentro con Dios, de la humanidad con Dios. Del mismo modo, el mundo profético va a tener una, también un movimiento interesante de búsqueda y que esperemos a Jesucristo. Ellos lo hacen a través de la figura del Mesías, del unquido de Dios que los profetas lo proclaman, lo anuncian, lo esperan y se concreta en algunos pasajes con la figura de la construcción del templo, del templo de Israel como lugar del encuentro con Dios. Entonces, así como existía la tienda y existía el templo como un lugar del encuentro con Dios, el Nuevo Testamento va a expresar que ese nuevo templo es Cristo, un lugar del encuentro con Dios mismo, como anunciado ciertamente por los escritores del Nuevo Testamento. Así también Pablo no se queda atrás, sino que también hace el esfuerzo de presentar su cristología en sus cartas, en su pensamiento y exponerlo a toda la humanidad. Por eso es que Dios ilumina esta experiencia de la cristología, porque de seguro quien conoce bien a Jesucristo, entiende, conoce y ama a la iglesia. Por eso tener una buena cristología es tener al mismo tiempo una buena eclesiología. Por eso sin más preámbulos nosotros entramos primero, lo vamos a hacer al menos en dos partes interesantes. El primer término que tenemos que estudiar para el conocimiento de la cristología en San Pablo, cristología pues como bien lo deriva su palabra, es el estudio sobre Cristo, el estudio sobre el ungido, realmente lo que significa esa palabra, el untado del Señor, el ungido de Dios. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es definir la palabra Cristo en el Nuevo Testamento y también en San Pablo nosotros encontramos en algunos momentos con la expresión Jesús y otros con la expresión Cristo. Algunos autores de manera especial cuando se dedican al estudio de la cristología han querido separar este argumento de Cristo y Jesús en referencia a Jesucristo. Entonces muchos autores quieren hablar sobre una Jesúsología o una Cristología separando su contenido. Entonces ellos hacen referencia a una Jesucristo cuando se habla de los aspectos de un Jesús más histórico y una Cristología cuando se hablan de los aspectos de Cristo en cuanto a referencia de su unción y su relación divina. Pero, y es importante que lo atuamos, no, 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 no podemos caer en esa debilidad de pensamiento. De hecho, el Papa Benedicto XVI lo corrige de una manera elegante y precisa y confirmada en su documento en la declaración de la congregación para la doctrina de la fe en el documento Dominus Iesus. Este documento, el Papa dice, no, estos argumentos de una Jesucristo, la separación de un Cristo histórico con un Cristo de la fe, no, 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 no. Esto no se plantea en la iglesia, esto no es una teoría sana y es más bien debilitar toda la fuerza de Jesucristo. Entonces el Papa dice, no, tan importante es el Jesús histórico como el Cristo divino porque es un único Cristo, un único Hijo de Dios, Jesús Cristo. Entonces, por eso, alguno, pues, lo reafirmo, que puede manejar estas teorías, pero son teorías que han salido resultado de muchas investigaciones, pero el Papa corrigió en la Antómenos Iesus y en toda la Sagrada Escritura, pues, se maneja de, no hay un Cristo histórico separado de un Cristo divino, no. La persona de Cristo es el Hijo de Dios, en Él están, lo que dicen los santos padres, las dos naturalezas, es decir, la naturaleza humana y la naturaleza divina, en una única sustancia que es la persona de Jesucristo. Entonces, eso es importante tenerlo muy presente antes de comenzar el estudio sobre Cristo. Nosotros vamos a hablar de un Cristo, del Cristo Hijo de Dios, encarnado en el seno de la Virgen María y es el que desarrolló una vida de conocimiento del Padre y que murió y también resucitó. Ese es el Cristo que, proclamado por los evangelios y de la cual no podemos dudar su existencia y tampoco su relación con el Padre. Entonces, no existe una separación entre el Cristo histórico y el Cristo de la fe, como lo llaman algunos autores también. No, 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 no. En esto no podemos aceptarlo, porque sería separar toda una realidad bíblica, toda una realidad teológica del planteamiento que ha hecho desde siempre Dios Padre de intentarnos de conocer a Jesucristo. Bien, teniendo esto claro, nosotros entramos en el mundo de San Pablo. Pablo, tendríamos que definir de dónde toma él las referencias de Cristo, porque Pablo es un hombre ciertamente judío y los judíos tienen, o él como su pensamiento judío tiene una concepción cristológica en cuanto a unción, un hombre ungido de Dios. La palabra Cristo significa eso, ungido, untado de Dios, que viene a dar una connotación del Mesías. Varios textos muestran que Pablo era bien conocedor del significado de Cristo, del Cristo Mesías. Y es de... Nosotros en San Pablo encontramos, por ejemplo, las expresiones Jesús, el Cristo, es decir, Jesús, el ungido de Dios, el que ha sido desde siempre proclamado por el Padre y sobre todo paragonado por los profetas, el ungido de Dios. Entonces, un estudio atento del ambiente judaico y griego no explica la frecuencia y el modo en cual Pablo usó el término Cristo. Pero este uso sí explica en algunos momentos el hecho de que Pablo ha recibido una tradición que asociaba el término Cristo al núcleo del primer mensaje cristiano, es decir, al momento de la predicación de la muerte y resurrección de Jesús. Pablo era conocedor de este pensamiento. El Cristo que él proclamaba y él anunciaba era el Cristo mismo que la predicación, primera predicación cristiana en que él fue encontrándose, ese Cristo era el mismo que murió y que resucitó de entre los muertos. Entonces, San Pablo recibe esta expresión o esta influencia mejor en su cristología a partir del momento de la conversión suya en Damasco, una conversión que Pablo ayuda a explicar varias ideas distintivas en que asocia el hecho de que Jesús fuese el mismo Cristo. Entonces, esa connotación del ungido de Dios, Pablo la reconoce muy bien en Jesús. Entonces, por eso, cuando hablamos de Jesús y de Cristo en las cartas de Pablo, pues eso es lo mismo que el Papa Benedicto, lo tomó de allí y lo refirió cada vez más. Es la misma persona. Hablar de Jesús y del Cristo es la misma persona. Sin embargo, Pablo hace algo interesante. Pablo utiliza con mucha frecuencia la palabra Cristo para distinguir ese hijo de Dios de otras personas que en su tiempo también se llamaban Jesús. Entonces, Pablo, por eso va a hablar de Jesús, el Cristo, el ungido de Dios. Él va a dar ese adjetivo que luego se va a convertir en un sustantivo en el uso de sus cartas. Esa connotación bien interesante que la da San Pablo. Pablo toma dos raíces importantes para poder usar la referencia de Cristo. Pablo toma una influencia del mundo judaico por ser el mismo del ambiente judaico y toma también de la experiencia de los griegos. En el ambiente judaico, este adjetivo ciertamente verbal griego Cristo viene usado como un nombre luego porque eso es el adjetivo verbal que el ungido, una acción que se puede ejercer porque ha sido bañado de la unción del Señor. Entonces, el uso correspondiente en hebreo de la palabra Cristos es Mashiach que es el Mesías que curiosamente tiene las mismas consonantes de la palabra Moisés. Entonces, Cristo es visto, sobre todo en el Evangelio de Mateo, como el nuevo Moisés, el nuevo Mesías. De hecho, una de las connotaciones bien importantes que podemos unir en una tradición del Antiguo y del Nuevo Testamento es que Moisés lleva al pueblo hasta la entrada al Jordán es decir, lo redime hasta que su mesianismo por decirlo de esa manera, queda reducido porque va a ser el Josué es decir, el que significa Jesús en arameo lleva al pueblo a una nueva entrada a una nueva vivencia de la realidad divina cuando entran en toda la experiencia luego del Jordán. Entonces, Jesús es visto Jesús, el Cristo, tiene como esa misma función de Moisés y de Josué de llevar al pueblo a una nueva vivencia una nueva relación con el Padre del Reino de Dios no sé, el Cristo es visto como en el Nuevo Testamento esa connotación importante del Mashá es decir, del Mesías y que al mismo tiempo es el ungido del Padre. Entonces, en el Antiguo, el judaísmo y en el cristianismo para referirse con la palabra Cristós es decir, el ungido se refería a una persona consagrada con la unción de Dios destinada a una tarea especial y en particular a una figura real o mesiánica por eso nosotros vamos a encontrarnos con una figura real que es vista con una connotación mesiánica como el Rey David ungida por el nombre de Dios para una misión especial para una tarea especial esto es lo que significa el Cristós el ungido de Dios para una tarea sumamente específica ejemplos nosotros encontramos de manera especial en el Salmo 18, versículo 50 en el Salmo 89, versículo 20 y en el Salmo 32 132, perdón versículo 10 al 17 son unas características que encontramos allí también este término se aplicó a como lo dijimos a Reyes se aplicó también a David y también se aplica a Siro por ejemplo lo encontramos en Isaías 45 1 el término unción es referido a este Rey Siro que él va a tenerla con un un juego muy importante en el pueblo de Israel que cuando toma su reinado y le dice a los israelitas que estaban en exilio ustedes deben volver a su patria el Rey Siro va a ser visto como ese Rey que le dio la oportunidad al pueblo de Israel de volver a ser patria patria con su templo y patria con la vivencia de la Torah entonces en su tierra en su propia tierra entonces Israel con el Rey Siro recupera al menos dos instituciones importantes que había perdido como la tierra y el templo y la única que le quedaba era la Torah entonces Siro el pueblo de Israel le va a reconocer como ese ungido ese que fue destinado para que el pueblo de Israel fuera de nuevo a su patria y pudiese tener una relación desde allí con Dios como desde siempre se había pensado este término se va a usar con la esperanza mesiánica esa fue usado con mucha frecuencia y probablemente eran también términos técnicos para una futura figura del Redentor así lo entiende el mundo judaico el mundo judaico lo determina en una persona para una misión especial y lo ha determinado también para personas con carácter real con la realeza bien en el mundo griego en el mundo griego es sorprendente que el término cristos sea usado frecuentemente por Pablo es curioso que de las 531 veces que aparece el término cristos en el Nuevo Testamento 270 son usadas por Pablo por Pablo en el mundo ciertamente todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego entonces por eso decimos que en el mundo del Nuevo Testamento Pablo tiene una buena connotación casi un 50% en sus cartas que usa la palabra de Cristo y que aparezca usado por Jesús como nombre sobre todo como un título o un término descriptivo que es lo que decimos que Pablo acentúa muchísimo cuando se refiere él habla de Jesús el Cristo Jesús el Señor este hace que aparezca con esta fuerza del Señor el Señor Jesucristo también aparece el que Jo Kirios y Jesús Cristo hace Pablo que aparezca con esta connotación entonces como cosa y aspecto valedero es que Pablo tiene al menos en estadística un buen uso de la palabra Christos es que sí que lo conocía muy bien sin embargo en el mundo griego el término tenía un uso profano de decirlo de esta manera que era como un cosmético hablar de Cristo era simplemente referirse a un ungüento a una crema a un cosmético por el cual las personas se se untaban es untar es el término correcto se untaban este cosmético y así adquirían una una connotación especial o una fuerza especial como eso como lo hacen algunos de nosotros que ante cualquier situación hay un ungüento una crema que nos fortalece que nos que hace que tomemos algún tipo de fuerza lo podíamos citar como un denkorú el denkorú eso es una crema que fortalece el músculo sobre todo de los jugadores este era el uso profano que tenía el Christos la palabra Christos en el mundo griego Pablo no la le da esa connotación mesiánica porque él recibe la la experiencia del mundo hebraico entonces el ungido de Dios está destinado en el mundo hebraico como una persona aquí no en el mundo griego está destinado como el uso de la palabra Cristo simplemente a una a un cosmético pero no tenía ninguna ninguna relación para referirse a alguien que fuese destinado a recibir una situación un encargo especial esto no lo tenía el mundo griego el mundo griego era como lo dijimos este era más de uso profano entonces este el grande uso que hace Pablo del término Cristo casi como un nombre por Jesús exige una explicación sobre todo porque para hablar de una persona unquida se podía bien utilizar la palabra griega este ungir no era necesaria la palabra Cristos sino la palabra ungir y en efecto este se usa el término hebraico para hacerle una semejanza a este término ungir al para que que se usa el término mesia en la traducción griega de las nuevas griegas del antiguo testamento entonces Pablo hace como esa combinación toma la palabra ungir del griego y la pone en esa connotación mesiánica en la palabra mesías que tenía el mundo hebraico para poder referirse a alguien que tiene una misión especial entonces Pablo une esa experiencia del ungido de Dios y por eso nosotros encontramos la palabra Cristo como el ungido porque viene de toda esta explicación la idea que el término cristos como sobrenombre o como apodo o como adjetivo por Jesús fuese bien visto entre los cristianos donde no se rendía ninguna cuenta de su sentido original real o mesiánico no explica que Pablo un judío sea entre los autores del nuevo testamento aquello que usa de manera muy bien en el nuevo testamento la palabra cristos la comprensión del significado del término de parte de Pablo resulta claramente en segunda de corintios 1 21 segunda de corintios 1 21 ahí está una cita clave donde Pablo usa claramente el término cristos y es que dice Dios mismo que nos confirma en él en cristo y se ha conferido la unción el quizás él lo ha lo ha podido confirmar este por eso Pablo raramente habla solo de cristo habla sobre todo de jesús el cristo o algunas veces jo cristos y jesús cristo jesús o a veces este le da esa esa connotación bien bien importante de unir no y no separar como querían algunos como lo dijimos al inicio de separar la función de cristo y del de jesús no Pablo la reafirma Pablo casi nunca usa solo el término cristos sino que lo une siempre a la persona de jesús jesús el cristo el señor jesucristo esto indica un uso con bastante fuerza que Pablo escribiese en sus cartas el término cristo era usado también ampliamente en los primeros cristianos como parte del nombre de jesús entonces ya son un segundo testimonio que nosotros podemos reafirmar con esto es que Pablo se nutre de la de la referencia de las primeras comunidades cristianas para hablar del cristo entonces el uso de Pablo de la palabra cristos pues viene de toda esta carga de influencia positiva que Pablo supo combinar Pablo supo hacer y que nosotros lo vemos como lo usa no usa un término separado bien en esta primera introducción nosotros podemos resumir tres elementos importantes Pablo usa primera conclusión que podemos sacar es que Pablo recibe una influencia del mundo hebraico y una influencia del mundo griego de la palabra cristos Pablo combina el significado que tienen estas palabras y las aplica a una persona concretamente a la persona de Jesús que él hace desde su llamada desde su conversión hace sentir la fuerza de su función y de su función especial en la redención de la humanidad una segunda conclusión que podemos sacar Pablo no usa aparte casi nunca usa solo la palabra cristo sino que siempre va unida al término Jesús algo al sustantivo Jesús va unido la palabra cristos entonces Pablo hace una hermosa unidad entre Jesús el Cristo y no esto por eso nosotros podemos referirnos también a Jesús como Jesucristo y cuando hablamos de Jesucristo gracias al esfuerzo que ha hecho Pablo no estamos refiriendo a una misma persona que es el hijo de Dios Padre y una tercera conclusión que podemos sacar en esta parte introductoria es de Pablo va a hacer una fuerza bastante importante en sus cartas porque la usa muchísimas muchísimas veces entonces tiene un significado importante ese significado Pablo lo da en que se refiere al Cristo muerto y resucitado entre los muertos por Dios Padre bien un segundo aspecto de su cristología es donde Pablo usa esta experiencia esta palabra de Cristos en una de las primeras cartas de Pablo que como lo dijimos anteriormente la primera la primera carta de Pablo a ver cuál es unos segundos para pensar primera carta de San Pablo seguro ya la tienen la pensaron primera de Tessanolicense verdad por si acaso se le ha olvidado en la primera carta de Tessanolicense Pablo escrita ciertamente si recordamos la fecha en cerca en torno al año 50 después de Cristo Pablo recorre una variedad de uso términos Cristo por ejemplo Pablo habla Señor Jesucristo primera de Tessanolicenses 1 1 primera de Tessanolicenses 5 23 28 Pablo habla de esa expresión Señor Jesucristo el que en griego sería Cristos y Jesús ojo Kirios y Jesús Cristo bien este desde su primera carta Pablo deja claro el uso del término Cristo luego también vamos a encontrar en Cristo Jesús cambia el término en Cristo Jesús primera de Tessanolicenses 2 14 y después va a terminar en con la expresión en Cristo primera de Tessanolicenses 4 16 aquí esto llega a ser una de las expresiones preferidas de Pablo en Cristo Pablo tiene esa fuerza impresionante de colocar esta partícula en en Cristo es como tiene una doble connotación una connotación tanto espacial como temporal espacial porque estamos dentro de Cristo y temporal porque no abarca nuestra realidad que Cristo nos abarca también a nosotros entonces esta esta expresión de Pablo es una de las preferidas por él en Cristo de hecho él va a usar la misma expresión una iglesia que se reúne en Dios Padre en Cristo Jesús entonces tiene esta bonita connotación indica que cerca del año 50 el término Cristo era ya un nombre de hecho por Jesús y que venía a ser reconocido por todos los que escuchaban a Pablo en Macedonia entonces históricamente nosotros estamos aquí cuando Pablo usa el término Cristo es cerca de la porque él lo va a conocer cerca del año 50 ya las comunidades que por decirlo así comunidades judías que estaban convertidas por decirlo de esa manera al cristianismo ya usaban el término Cristo cuando Pablo visita esas comunidades pues nos da la referencia que él conocía que las comunidades lo usaban como un nombre no tanto como un adjetivo ya esto había subido a una categoría gramatical mucho más importante a un nombre y por tanto podríamos hablar de un sujeto una persona que había adquirido esta connotación específica entonces también nosotros vamos a encontrar una expresión en San Pablo una expresión de San Pablo que en la primera carta de los Corintios se puede observar una variedad de uso y de varias hipótesis también por ejemplo nosotros vamos a encontrar no sólo la expresión Cristo Jesús sino ahora sí la expresión Cristo la expresión Cristo Jesús nosotros la encontramos en la primera carta de los Corintios del capítulo 1 en el versículo 1 al 4 Cristo Jesús pero también encontramos sólo la expresión Cristo en el capítulo 1 en el versículo 6 así pues Pablo va a a dar una connotación bien interesante porque habla de nuestro Señor Jesucristo y también va a hablar de Jesucristo nuestro Señor esta doble variante la usa Pablo también entonces vemos que en esta al menos en estas dos cartas porque son las que nos da tiempo de tenernos este Pablo usa con libertad pero con una buena carga teológica que es importante una excelente carga teológica el término Cristo puede hablar del Señor del Señor Jesucristo como él también puede hablar del Cristo Jesús entonces este juego incluso que Pablo puede ser tanto como adjetivo como sustantivo nos da a nosotros que Pablo tenía muy clara muy muy clara la persona de Jesús y también la función cristos es decir de un quido que estaba que revestía a la persona de Jesús por eso en Pablo nosotros podemos hablar con mucha libertad pero sobre todo con una claridad teológica y bien fundamentada que es la expresión Jesús Cristo nosotros podemos hacer con San Pablo que estas estas dos palabras lleguen a ser un excelente sustantivo aplicado a una única persona entonces este esta sería una de las conclusiones que pudiésemos dar en esta en este encuentro introductorio sobre la cristología de San Pablo nos queda ahora en la próxima lección poder definir donde usa Pablo estas estas expresiones como hace para poderla dar a conocer en medio de sus cartas pero ya no ya no como como una expresión simplemente de nombres de referirse a a expresiones sino Pablo como hace para hablar de Jesucristo en todas en sus cartas para que nosotros adquiramos como cual es el concepto de Pablo que Pablo maneja sobre Cristo que piensa Pablo de Cristo ya no referido como una persona porque lo tenemos clara si nosotros nos arriesgáramos a preguntarle Pablo quien es Cristo para Pablo nosotros pudiésemos encontrar este al menos el tres himnos importantes de los cuales vamos a revisar y tener muy presente para la próxima lección tres himnos importantes que llamaríamos los himnos cristológicos en San Pablo estos himnos los encontramos en en la carta a los filipenses en la carta a los colosenses y en la carta a los efesios entonces estos tres himnos son los que vamos a estudiar en la próxima lección porque hablan de quién es Cristo para Pablo y creo que es la pregunta que todos deseamos responder en filipenses capítulo 2 del 6 al 11 filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 11 y en colosenses capítulo 1 del 15 al 20 colosenses capítulo 1 del versículo 15 al 20 y en efesios 1 del capítulo 3 al 14 efesios capítulo 1 del 3 al 14 entonces este como conclusión de esta de esta lección nosotros podemos decir que Pablo usa muy claramente y sobre todo con una espléndida teología la palabra Cristo para referirse a Jesús habla de una persona que es el hijo de Dios muerto y resucitado entonces que Dios nos bendiga que Dios nos nos permita profundizar el día de mañana estas estos signos cristológicos que nos hablan y nos dan el concepto de Pablo de la cristología de Pablo les recordamos a todos las comunicaciones que tienen con nosotros a través del grupo de WhatsApp Areopaco y también del correo electrónico intro pablo arroba gmail punto con curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.dioseside san cristobal punto online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail punto con www.dioseside san cristobal www.dioseside san cristobal